Señoras y señores, Marifón Freakers en esta instrumental Reptiliano en la puta casa, Liriquina en los vocales Reptiliano en los vocales, están listos para su dosis de hardcore funk Están listos para su dosis de hardcore funk Creo que no están listos, escuchen Vengo más inspirado que poeta en su libreta Liriquina derreta, prendo la metra, pica pedazos su presa Ten la certeza que lo mío no es pa' nenas Me dejas en la obligación de masacrarte Con mi rap, con mi arte, no voy pa' atrás Voy para la tierra, peros de pacotilla Los tengo a tus de rodilla No dan la cara, no dicen nada Cuando los tengo de frente, en los calzoncillos se cagan Municiones verbales, pistachos arregulares Quiero que se te meta bien en la cabeza, soy de calle Si te ofrendes lo que tiro, te aviso Llego el hijo de puta que te hará lamer el piso Liriquina, ¿quién Liriquina? Tu papá, tu padrino El lírico asesino con estilo fino, papito Saludo a los reales, a la gente que me apoya Que saben que con sus letras liricalmente Dirí la compa se folla, Mr. Destroya Poniéndole esa son con goya, prende el cogollo Deja que explico el rollo, más cilantro para la soja El guac, MC, yuca y pollo Les ha llegado la hora como le llegó al maestro Arroyo Prendo un par de pelones por los callejones Audito los bien puestos y empiezo a crear canciones Escribiendo todo el venido que tengo para los rabones Escribiendo todo el rollo, envidioso sin cojones Ain't on that big brother Y'en es content, j'represente J'en parle dans notre gramp We'll take the power back Avec the hardcore form We got it set, fuck, don't have the back Good CD, but respect The bandagate the funk I'm out of the defy, disrespect But the original funk freak Guess what, we back in effect Motherfucker, you can feel the tension God, mighty funk, creep down area We're the punk who relic, rosemons, the parques extension Now we're tins, let's talk about a couple of messes Let me know what I'm gonna put on Amazon Before I just make all that I couch to our old punk It's everything on the bed, phone freak Let's get it home, motherfuckers Everything remains What, we rock down the basement Come world's world We work the switch, phone back at it It's a rap, it's sad You know what it's about, kid I'm still lifting their brick Mighty funk, want some ill shit It's for touch the street, red We're the person who said to our little fake In a foot, he say, she say Fuck, don't you speak I'm out of the way, you're the fast Devenin' plus, it's so hard, devin' kispy I'm going to say the dick, he said You want to get to show, let's say Motherfucker, let's want that dick, he say Bow, wow, wow, you be, yo, you be, yeah Dark Ali, murder, funk, all day, every day Bow, wow, wow, you be, yo, you be, yeah Almighty, don't the funk, all day, every day Bow, wow, wow, you be, yo, you be, yeah Almighty, don't the funk, all day, every day Bow, wow, wow, you be, yo, you be, yeah Almighty, don't the funk, all day, every day I don't know for the permission Decide, drop the funk Basta en francelo desbarato, payasos de flow barato No aguantan el baile con este jar o el malon Cuento, dando su rima, la chimba y lola Charon hunters de cora, son mi pana Me destapo una bola, rásgate estas bolas Si te pillo a solas, perro no te escondas Armo la tercera guerra mundial con dos o tres compas Esto no es un juego de casino, mi niño Vengo volando cráneos como alpachino Destino en la calle es mi sangre de guerrero Pues que mi perro sabe que soy malagüero A lo ronco, los pongo a roncar como tontos Sombrero, pay me, ya carga el pareto y poncho Saludos Artifex, saludos Cholo el Jarocho Condemnation 3 muy pronto On some plans fue reptiliano de homeboy Here we go, party fun freakers con el bombo Esta bomba, este par de locos los asombras One love pa' mis sombras, fuck we just te miran en coma Punto en coma, victory expidazona Cargo un paquete host pa' todas esas chuponas Ouyéndole los feos, a los otros se ven feo Pero este negro viene con todos los fierros Astuto te asusto porque a muchos no les gusto Still not giving a fuck de la tarima, los expulso No podrán con este psycho Pongo a toda la copia a ser monjua como Michael Yeah, en esta track vengo explicito para que no se les olvide Frente a mí, ustedes son chiquitos Mejor dicho, empaque en la loncera pelaitos Este loco tira rimales encima este chorizo El beso, mano, pa' donde va usted, huevón Hijo y puta, hermano ¿Por qué? ¿Por qué le dio por palar por jamás al pared? Yo se lo adoro, huevón Deja muertete, madre de tío Gato, huevón Deja muertete, huevón ¡Ventale, huevón, levántate, macemarriado! ¡No te queremos ver el costado en un maricante! ¡Uy, huevón, huevón! ¡No te sacó de odio de mis muchachos! ¡Levantate, huevón, huevón! ¡Hijo y huevón, huevón, huevón! ¡Yo los mató a todos, huevón, huevón! ¡Más Cristo lindo! ¡Más Cristo lindo! ¡No te van a morir, huevón! ¡No te van a morir, huevón!